Ahora que estamos ya en pleno proceso de vacunación, surgen muchas dudas. ¿Cómo estará la población tomando esta noticia? ¿Qué reacciones va a tener también frente a la posibilidad de ser vacunado? Sabe que necesitamos un porcentaje muy alto para que este proceso pueda ser efectivo. Justamente para abordar esta materia, estamos junto a Juan de Dios Ortúzar, él es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Muy buenas tardes, Juan de Dios, ¿cómo está? Buenas tardes, Bárbara, ¿cómo está usted? Muy bien, ansiosa de conocer los resultados de un estudio que usted nos va a comentar, que justamente aborda estas materias. ¿Cuáles son las reacciones que tiene la gente frente a la posibilidad de ser vacunado? Bueno, mire, tengo un estudio que está haciendo el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería hace ya unos cuatro meses, junto con otras quince instituciones fuera de Chile, estamos haciendo exactamente lo mismo en quince países. Y lo importante de esto es que, como usted sabe, probablemente ha salido por todos lados, hay un grupo de expertos en COVID-19 de la Inter Academy Partnership, que es una red global de más de 140 academias de ciencia, que dice que hay que tener mucho cuidado porque hay una falta de información, hay una desinformación que produce falta de confianza, y hay un lobby, curiosamente, antivacuna, que está actuando. Entonces, realmente es muy importante que la gente tenga antecedentes realmente claros con respecto a la confianza que hay que tener en justamente vacunarse. Nosotros lo que hicimos fue contactar a una muestra en un estudio que es longitudinal, va a decir, tenemos tres olas, los contactamos primero hace dos meses y medio atrás, luego de nuevo hace un mes y ahora de nuevo hace como diez días atrás. Y la primera muestra eran más de mil setecientas personas, es una muestra que nosotros llamamos de conveniencia. ¿Por qué? Porque no es una muestra aleatoria, sino que es una muestra que tratamos de conseguir la mayor cantidad de gente posible a través de contactar instituciones grandes que tuvieran mucha gente que nos pudieran contestar como rápidamente. Y en la segunda versión nos contestaron más de mil trescientas personas y ahora ya llevamos más de ochocientas personas. La encuesta es muy interesante porque lo que hace es poner una serie de escenarios de elección que la gente tiene que decir frente a dos tipos de vacunas que le voy a explicar un poco más y no vacunarse, ¿Quién lo que haría? Y estos dos tipos de vacunas se diferencian en, por ejemplo, qué tan efectivas son en reducir el riesgo de contagiarse, que usted sabe el riesgo promedio de contagiarse es como siete coma cinco por ciento. En la gente como yo a lo mejor es mayor porque soy más viejo y además es mucho más peligroso. Pero en general es como siete coma cinco por ciento. Entonces las vacunas reducen ese riesgo a probablemente digamos un dos por ciento o un uno por ciento. Tampoco es que uno quede cien por ciento seguro. Siempre uno puede a lo mejor tener mala suerte y y agarrarse la vacuna, agarrarse la la pandemia. Y luego también están otras cosas como por ejemplo si la vacuna produciría algún efecto menor como un zampullido o cosas por el estilo, un dolor de cabeza, o en algunos casos también la vacuna podría producir en gente, por ejemplo, con alergia, podría ser que le produjera algún efecto un poco mayor que se sintiera mal. Y luego también está en los escenarios, se coloca si acaso el el que uno se contagie poniéndose o no poniéndose la vacuna, sería causa de que uno tuviera una enfermedad muy grave, como le ha pasado a alguna gente que está mucho tiempo en el hospital, o una enfermedad muy leve, que se lo pasan realmente bastante rápido. Y eso depende un poco de la edad también. O sea, la gente más joven tiende a salvar mejor que la gente mayor, pero ha pasado de todo. Bueno, entonces, en ese contexto, con esos seis escenarios que le planteamos a la gente, que variaba todo, además variaba otras cosas, variaba la posibilidad de tener la vacuna muy rápido o a lo mejor en tres o seis meses más, y en el caso de que estuviera en tres o seis meses más, por ejemplo, si uno estaría dispuesto a pagar una cierta cantidad de dinero por tenerla ahora. Y finalmente, había una última cosa que la encontré muy interesante, sobre todo para gente como yo, que le toca viajar mucho porque soy académico, si acaso el vacunarse lo dejaba uno libre de restricciones, por ejemplo, para viajar, que es una cosa que puede ser importante para gente que hace cosas de negocio. Bueno, resulta que en todos los escenarios que pusimos, de nuestros mil setecientos encuestados, solamente un tres coma cuatro por ciento, o sea, muy poquitos, dijeron que no se vacunarían en ningún caso. El resto sí se vacunaría en por lo menos algún caso. Otra cifra que es interesante es que en uno de los escenarios mostrados a las personas, de los seis, había veintisiete por ciento que no se vacunaría en uno de los escenarios, o sea, había algún escenario que no les parecía suficientemente efectivo a veintisiete por ciento de las personas. Y la otra cosa que es muy interesante mencionar es que de las personas que no se vacunarían en ningún escenario, que eran este tres coma cuatro por ciento, son prácticamente iguales a las demás en términos de todas las características medibles que uno pueda tomar, como por ejemplo, sexo, edad, ingreso, tipo de estudio que tiene, tipo de familia que tiene, etcétera. Por lo tanto, no hay acá una 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 diferencia realmente importante. Ahora, la disposición a pagar para tener una vacuna de inmediato, por ejemplo, sí aumenta con el ingreso o obviamente, pero también aumenta con la cantidad de estudios que tenga una persona, por ejemplo, las personas que tienen posgrado, por decirle algo, tienen mayor propensión a querer vacunarse y también las personas que quieren viajar también tienen mayor propensión a vacunarse. Ahora, interesante finalmente decirle que en todos los escenarios que nosotros mostramos, no hubo nunca personas que no se vacunarían nunca, o sea, personas que no se vacunarían nunca, no hay. Hay personas que no se vacunarían ninguno de los escenarios. Entonces, es interesante porque esto, los escenarios abarcaban muchas posibilidades de tipo de vacuna y se mostraron también escenarios que incluso la vacuna no generaba una gran protección. Por tanto, el hecho de que en alguno de esos escenarios, 27 por ciento de la gente no quisiera vacunarse, tampoco a mí como investigador, me parece que sea algo realmente importante. Ahora, nuestro estudio es mucho más interesante que estas cifras que le estoy dando, pero desgraciadamente no le puedo dar más información por ahora porque los modelos que estamos estimando, y lo estamos haciendo, como le digo, en conjunto con otros 15 países, son súper complicados. Estamos trabajando, estamos en la mitad de ellos, y yo creo que van a salir cosas que pueden ser muy interesantes del tipo de política pública para, por ejemplo, conseguir que la información que llegue a las personas cuando uno tenga que hacer una campaña de vacunación sea la más adecuada. Por ejemplo, el gobierno va a entender que la gente, por ejemplo, de sexo femenino, o de mayor edad, o que tiene menores ingresos, o que tiene menores estudios, requiere saber ciertas cosas que son diferentes que otras, y por lo tanto uno puede preparar campañas de información para que sean más adecuadas para los distintos estratos a los que uno quiere llegar. Eso sería como un resumen. Así como usted nos dice, bueno, hay cosas que no nos puede anticipar y que les llamaron la atención, pero para ir desglosando y haciendo doble clic en esas cifras. Primero, muy poca gente que no estaría dispuesta a vacunarse. Es una muy buena noticia. Sí, pero hay un pero. El pero que tienen es que nuestra muestra no es aleatoria. O sea, a nosotros nos sale muy poca gente, pero nuestra gente que nosotros tenemos, por ejemplo, son todos empleados. La mitad de ellos tiene un sueldo mayor que un millón setecientos mil al mes. La mitad de ellos son profesionales que tienen algún tipo de estudio universitario o posgrado. Entonces, estamos hablando de gente común, no tan común. Sin embargo, nosotros cuando demos los resultados finales del estudio, vamos a poder ponderar para que se parezca lo más posible a la población del país. Porque tenemos de todo, tenemos gente de todo tipo. Sin embargo, lo que sí es interesante que le puedo decir es que, como le dije antes, el 3,4 por ciento no es, por ejemplo, gente que sea pobre o gente que no tiene, que no tiene estudio. No, no, no. Está distribuido bastante homogéneo en nuestra población. Ahora, si miramos eso, por un lado, ese porcentaje que es muy bajo, pero usted dice que es una muestra que podría no ser representativa de todo. ¿Qué cosas le llamaron la atención mirando, o no sé, o algunos grupos en especial más propensos, quizá, como dice usted, a la campaña antivacuna o más temor? Mire, yo creo que afortunadamente en Chile, por lo que nosotros estamos viendo de estos 1.700 personas, que es una muestra bastante grande para el tipo de muestras que se reportan normalmente, les advierto, no parece haber una postura antivacuna muy fuerte. En lugares, por ejemplo, como en Estados Unidos, y a mí me ha tocado conversar de esto con colegas, hay un lobby antivacuna que es poderoso, o sea, hay un lobby antivacuna que mucha gente está creyendo información que es incorrecta y que está en contra de vacunarse, pero también hay que decir a la pasada que en Estados Unidos hay cerca de un 20% de gente que cree que la tierra es plana, cosa que en Chile yo creo que no es el caso, o sea, yo no sé si usted alguna vez ha hecho la encuesta de cuánta gente cree en Chile que la tierra es plana, yo creo que es muy poca, sin embargo, en Estados Unidos curiosamente es cerca del 20%, entonces acá estamos en una cosa que por eso es que es muy divertido hacer la comparación internacional. En el caso de las vacunas, quizá a diferencia de si la tierra es plana o no, ya lo tenemos como incorporado, cuando nacen nuestras guaguitas en el fondo es parte de vacunarlas, uno no se cuestiona en general esas cosas, pueden ser corrientes, pero cosas bastante más minoritarias. Exacto, y yo creo que eso es muy bueno, o sea, acá afortunadamente la gente le ha tenido confianza al Ministerio de Salud o al organismo que corresponda, de que efectivamente vacunarse es muy bueno y producir este efecto de que mientras más gente esté vacunada, por ejemplo, se acaban algunas enfermedades. Ahora, ya no es tan joven, yo tengo ya 72 años, cuando yo era niño había poliomielitis, había una serie de enfermedades terroríficas. En el caso, que le iba a preguntar otra cosa, en el caso de las personas independientes, si tienen posturas antivacunas o no, ¿puede que haya generado temor o desconfianza el hecho de que se hayan podido desarrollar tan rápido las vacunas? Pese a que, en un principio los mismos expertos nos dijeron que podía ser un proceso que tardara mucho más tiempo. Sí, yo creo que eso efectivamente da un poco de susto y, por ejemplo, hay vacunas que yo no sé si yo me las pondría tan rápidamente como la rusa. O sea, es verdad, porque se han saltado pasos, pero nos han explicado que algo que es muy interesante y me gustaría decirlo acá, frente al público, que la razón por la cual ha habido un avance impresionantemente rápido en este caso es porque el coronavirus es muy parecido al coronavirus anterior que tuvimos en la pandemia, que fue mucho menor, que hubo hace como 5 o 6 años atrás, y que fue mucho menos grave, si usted quiere, en su efecto. El SARS, creo que se llama SARS. Entonces, como es muy parecido el bicho que está transportando, que está llevando, produciendo este problema, ellos lograron desarrollar una vacuna mucho más rápidamente que si hubiera sido un virus totalmente nuevo. Yo no soy médico, así que estoy hablando acá como con palabras que probablemente no corresponden en algunos casos. Yo soy ingeniero. Bueno, nosotros expertos en vacunas nos han dicho justamente eso. La cantidad de miles de millones de dólares que se están invirtiendo en todo el mundo al mismo tiempo, la cantidad de laboratorios, el esfuerzo conjunto, probablemente si se destinara todo eso el mismo esfuerzo, podríamos haber desarrollado otras vacunas, pero pero no suele ocurrir algo en ese nivel de magnitud. Y ahí uno puede entender por qué sí en este caso. Sí. Lo que pasa es que esta pandemia ha sido realmente dramática. O sea, yo le digo, con todos los años de vida que tengo, nunca había visto algo igual. Esperemos no volver a verlo, por lo menos por un tiempo. Muy importante. Volviendo al tema de las antivacunas, ¿qué tan peligroso consideran ustedes los mitos o la desinformación? Las redes sociales muchas veces se prestan para eso y finalmente se terminan alimentando temores que muchas veces son injustificados, pero que podrían perjudicar un proceso que tal como decíamos al comienzo, necesitamos que sea muy masivo. Sí, mire, yo le quiero leer acá una una las tres preocupaciones fundamentales que planteó un organismo que se llama el grupo de expertos en COVID-19. Ellos dijeron primero, no se pueden tomar atajos, hay que seguir rigurosamente todos los pasos reconocidos para asegurar la calidad y confiabilidad de las vacunas, y eso se ha estado haciendo en casi todas las vacunas. Segundo, se requiere un esfuerzo concertado para oponerse a la desinformación, falta de confianza y negación del lobby antivacunas, pero también es imperativo comunicar los beneficios y riesgos potenciales a todos quienes duden, en particular los más vulnerables. El objetivo es construir confianza respecto al desarrollo de vacunas y servicios de salud. Y por último, la seguridad individual depende de la inmunidad colectiva, por lo tanto, cualquier vacuna debe ser accesible en forma equitativa, de acuerdo a la necesidad de la salud pública. Y en ese sentido le quería comentar a usted que en nuestro estudio, nosotros estábamos preguntando porque lo diseñamos antes de saber qué iba a hacer, por ejemplo, nuestro gobierno. Y nosotros teníamos puesto la posibilidad de que hubiera que pagar. Sin embargo, el gobierno decidió correctamente, en mi opinión, que la vacuna iba a ser gratis para todo el mundo, lo cual me parece muy bien. ¿Y eso marcaba una diferencia entre quienes estarían dispuestos o no a vacunarse dependiendo si era gratis o tenían que pagarla? Por supuesto que sí, porque hay gente que de repente no tiene tanto ingreso. O sea, la vacuna es carísima, usted sabe que el costo es enorme. Si llegaron a querer cobrar cualquier porcentaje pequeño de lo que vale realmente sería caro. Nosotros teníamos en nuestro estudio, le preguntamos a la gente si estaría dispuesto a pagar, por ejemplo, trece mil hasta cincuenta mil pesos por vacunarse antes de que le tocara gratis. Y había muy pequeña cantidad de gente que estaba dispuesta a pagar cincuenta mil, muy poca, tenía que ser realmente alto de ingreso. Y la gente que estaba dispuesta a pagar trece mil quinientos era como un treinta por ciento más, máximo. El resto prefería esperar tres meses. Relevante, son doce, más importante aún la decisión del gobierno de no cobrar por ella, considerando que necesitamos que sea muy masiva nuevamente. Exactamente. Ahora, otra cosa que usted ha mencionado, y perdón que sea majadera, pero es que esto es muy importante porque puede ser una de las cosas que más entorpezca en el proceso. Así como existen los antivacunas o gente que puede tener sus opciones, ¿existe un lobby también antivacunas? Sí, existe, bueno, yo no, yo no soy, yo no tengo la información respecto a eso clara, tengo lo que le acabo de leer a usted. Esta gente que son, que son muy importantes, se llaman el grupo de expertos COVID-19 de la Inter Academy Partnership, que es una red global de más de ciento cuarenta academias de ciencias, ingeniería y medicina. Y ellos hablan de que existe un lobby antivacunas y que es poderoso. Se preocupante entonces de mantener la raya. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros cuando ha dicho, ¿están haciendo otro estudio también, ya más internacional? O sea, estamos, nuestro trabajo es, como le digo, es muy internacional porque vamos a comparar nuestros resultados con los resultados de Inglaterra, Estados Unidos, muchos países de Europa, China, Japón, Hong Kong, Australia, Nueva Barcelona, o sea, es bien variado, también algunos más de Sudamérica, está metido Colombia y parcialmente Brasil. Pero, como le digo, los resultados interesantes, más interesantes de esta comparación se van a conocer recién en un mes o dos meses más. Ya, los dejamos invitados entonces para que nos tengan al día cuando tengamos esos resultados. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Ya, una cosa que es muy importante, estamos trabajando acá las dos universidades más importantes de Chile en esto. Este esfuerzo es de la Universidad Católica, la Universidad de Chile Conjunto. Vamos a mirarlo entonces. Muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Necesitamos que estén todos arreglar del mismo bote. Muchas gracias también a todos quienes nos acompañaron. Muchas gracias. Sigan junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.